Su uso está prohibido por más de 100 países, pero no por Ucrania, ni Rusia ni Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden ha aprobado la entrega de bombas de racimo al ejército ucraniano. La decisión tiene como telón de fondo el lento avance de la contraofensiva lanzada por Kiev contra los invasores rusos. Muchos países europeos son signatarios del tratado que las prohíbe. Y aunque quieren reforzar las capacidades militares ucranianas, algunos de ellos, como Alemania, tienen claros los límites. Hace ocho años, Estados Unidos decidió eliminar las bombas de racimo de su arsenal debido al peligro que suponen para la población civil.